mis bellos amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar en Burlington otra vez el otro día no quedé satisfecha con nuestra visita y pues aquí andamos nuevamente ok, vamos a empezar en esta sección el día de hoy, pero miren lo que me encontré, una caja sorpresa me imagino de Alice in Wonderland por $35 dólares no nos enseña exacto qué es lo que viene dentro, pero lo que dice aquí viene en blush, rubor para los cachetitos, bronceador, algo para los labios, sombras, highlighter cómo la veo, me gustaría poder ver a ver qué es lo que viene en ella, pero cuesta $35 dólares, les digo que mi niña y mi esposo son adictos a esta película tienen esto que supuestamente es barro de india, verdad, pero mis amigas he escuchado cosas buenísimas acerca de esto, viene como en polvo y uno le agrega ya sea aceitito o agua y se hacen mascarillas de él pues el otro día escuché en un tiktok decía una señora que esta, ella la nombraba así, como dice ahí, que es muy buena para cuando le pican una arañas o cualquier insecto pues el otro día mi niño salió afuera y en la alberca hay mucha avispa, si tiene algún remedio para deshacerme de las avispas dígame por favor que ya no me puedo meter a la alberca eso suena como un comercial, súper rápido no hay un como de deshacerme de las avispas, así que por favor, si alguien tiene como deshacerse de ellas, dígame, ok pues a mi niño lo picó una en el cuello y inmediatamente me acordé yo de la señora que dijo acerca de eso y saben qué, le pusimos donde le picó y mis amigas, no se le hinchó casi nada y le dejó de doler luego, luego así que no sé, a lo mejor algún secretito tiene este barro, nada más se los digo para que sepan, ok ya si saben algo ustedes de él, díganme en los comentarios, platíquenme o si no díganme cómo me deshago de mis avispas miren aquí está este body wash de 7 dólares parece que este tiene como algo que lo exfolia, sí miren me gusta, me llevaré uno para mí a mí me encanta usar este tipo de cosas una loción hidratante que afirma así que sale a 5 dólares otra con vitamina E y sale a 6 dólares también tienen los scrubs para exfoliarnos el cuerpo, este es de tea tree oil y sale a 7 este mocha y es de café que he escuchado que el café es súper bueno para la piel también 7 dólares por ese, y ahí tienen otros para darnos una buena maquillada y quedar bien lindas 4 dólares por esta headband y las tienen en diferentes colores así 4 por esta esta también me imagino que va a ser del mismo precio, sí o si no, este tipo de headband en el bajo precio de 4 y así queremos orejas de ratón está esta que es de 5 dólares ay, esta está bonita ok o si queremos cuernos no creo que ninguna de nosotros quiera cuernos esta es de Frozen en 5 dólares y miren aquí está la sección de maquillajes ahí tienen más de los que les mostré al principio tienen estos que son labiales miren esos bellos colores hasta me dan ganas de llevarme uno para mí ay mis amigas, yo creo que hoy vine a comprar para mí 5 dólares por estos los colores hermosísimos y aquí tienen este que es Gloss y miren de la marca Bebé qué bonitos estos también aceititos que hidratan en 6 dólares luego tienen los bebés así que salen uh, vean eso 3.29 ya rebajados están bien súper precio este en el bajo precio de 4.89 también ya rebajado de Nicole Miller este que es un lip kit 4 dólares por él serán los mismos colores sí, creo que es el mismo color otro en 3.59 y aquí tienen este la marca es Rachel Roy y sale a 6 un paquetito pero miren estos son muy oscuros los colores para mí 6 dólares por ese y otro paquetito en 6 y tienen el bebé que no se queda atrás siempre con bellos colores 3.59 también ya rebajado y para ponernos bien bellas en la noche mis amigas antes de acostarnos tienen esta cremita de ácido hialurónico vitamina C que supuestamente les va a hacer brillar su cara su cuello y les va a servir para las arruguitas en 6 dólares este tiene colágeno y vitamina C en 5 pura vitamina C 3.69 y ha rebajado también muchas rebajas este crema de día con colágeno en 6 dólares y este vitamina C y ácido y es crema de día y noche esas me gustan miren este dice bórrate tu cara quita el maquillaje rapidísimo aquí tienen los paquetitos 10 dólares y trae ya saben vitamina C ácido hialurónico y aminoácidos yo compré en esta tienda a mis amigas ácido hialurónico y me encantó la verdad que si lo mantiene a uno bien humectado todo el día miren esta por solo 13 dólares y de Clinique que creo que es un hidratante y repara este sale a 17 dólares tienen otros en cajita estas son 3 cremitas una de colágeno ácido hialurónico y vitamina C que bien estas 10 dólares también super baratas oigan y las pestañas ya las están encerrando en estas cajitas también yo creo se las roban saben que no acá las tienen todas afuera esta es la marca por eso es muy buena marca salen a 10 dólares ya les dije ¿verdad? vamos a darle una revisadita a las bolsas a ver si llegó algo diferente ok miren empezamos por 35 dólares este tote de la marca Anne Klein tiene botón y un cierre al centro está bien hermoso y aquí tienen este creo que este es para sus lentes ¿verdad? esta es de la marca Anne Lepore es así sale a 27 dólares un compartimento al centro y dos con cierre a los lados también me gustó una bebé miren esta grandecita esta sale a 23 dólares con cierre en la parte de arriba su cadenita su correa pero creo que la correa no es ajustable es así y luego tenemos esta hermosura de la marca aquí es por 38 dólares está así bien bella me encanta la correa parece que esta tiene solamente un cierre en la parte de arriba pero vean eso su correa bien bella de la marca Steve Madden este show grande 38 dólares por él tiene un cierre ahí y cierre al centro dos compartimentos a los lados está grandísimo y este me llamó la atención también la marca es Valentino Orlandi y sale a 20 dólares dos compartimentos correa ancha esta me gusta por los colores solamente 15 dólares de la marca XO y es solamente un compartimento y este que tiene acá en la parte trasera aquí hay algo acolchonadito es vegana cierran la parte de arriba y esta es de 18 ya la tienen por 13.49 miren esta también es un slim pero está bonito vamos a ponerlo para acá 15 dólares por él tiene compartimento aquí este cierre y otro cierre más ahí y el del frente también y se puede cruzar la correa para acá o para este lado estas mochilitas creo que no estaban aquí el otro día son de la marca Bear Paw es así y esta sale por 23 dólares está como de un tamaño medianito mochilita de la marca Guess en azul marino este es tamaño pequeño sale a 40 dólares y es así está bien bonita ¿verdad? a ver esto me llamó la atención creo que va a ser de la marca Nine West la correa vean esto nada más un compartimento está pequeñita esta sale a 18 dólares y es así esta correa me encantó una bolsotota de día de la marca Madden Girl sale a 35 dólares esta pero miren ese es un bolso no no mis amigas tiene estos dos compartimentos al frente el CRS uno grande y tiene su correa ancha esta está grandísima la verdad y luego tiene este pouch también incluido en la parte de arriba parece que tienen todas las bolsas grandes esta es de la marca Yes cierra con un botón ahí tiene su correa para hacerse crossbody sale a 45 dólares y también es un tamaño más grande que un choc fácil le cabe ay Dios mío por medio se me resbala como un laptop me imagino miren acaban de sacar un carrito pero lleno de bolsitas que son estas Adrián Bitidini son cosmetiqueras y salen a 13 dólares y tienen Steve Madden creo que crossbody de la marca que es que es así sale a 33 dólares esta con su correa ancha y su monedero incluido ya llegaron más calabacitas mis amigas me empiezo a poner súper feliz en cuanto llegan cositas así porque ya sé que pronto va a parar este calorón que parece que estamos en el infierno horrible que está esta sale a 5 parece que todas son de 5 dólares están bien bonitas me encantó esta para ponerle sus flores ahí sale en 8 dólares que bonita en 5 dólares muchas cositas ay las calacas pero miren están bonitas de alguna forma saben por qué porque las calaquitas les ponen así como brillitos estas salen a 6 dólares la negra también está muy bonita una C y tiene rosas miren qué hermosa 5 dólares es lo que nos están pidiendo por esa las florecitas estas también bien bellas y al parecer son como de 11 dólares miren estas me encantan en 12 y esta que como de golf ¿verdad? en 10 dólares aquí tiene una E esta tiene mariposas y es de 5 dólares también el caballito del mar bien bonito en 10 dólares es de madera ese está bonito en dorado nada más que quién sabe si estará pesado se mira como que sí esta es de 17 dólares pero está más o menos no está muy muy pesado queríamos los libritos también juntos hacemos una familia qué bonito los tienen en 5 dólares y los tienen así en ese color también uy qué bello ese 17 por él y este pequeñito en dorado en 15 miren aquí tiene las mochilitas ya de regreso a clases esa viene tiene con su lonchera incluida 15 dólares es un muy buen precio para tener dos piezas esta bella verdad de la marca Hurley igual con lonchera incluida esta sale a 11 dólares súper barata también de la marca Jordan en 25 dólares en 25 dólares una adidas muy bonita 20 dólares por esta una puma en rosa en 13 dólares nada más que esta creo que es un poquito más pequeñita que esas pero a lo que miré aquí dice que tiene espacio para un laptop creo o me lo imaginé casi segura miren ahí está de 15 pulgadas otra hermosura con su lonchera incluida 15 dólares por esta está bella de Fortnite en 10 dólares cuáles de sus hijos juegan este jueguito es así marca de Juno 13 dólares por esa y esta también está muy bonita en ese color 15 dólares por ella y aquí tienen este sling en 20 y miren está bien hasta con el jueguito este ayer estaba yo jugando con uno de esos si no nada más hago compras también juego mis amigas 10 dólares por esa se relaja una al hacer esto no sé está raro estaré loca pero no crean que me la paso jugando nada más el ratito que me sentí ayer trabajé todo el santo día ya no allá va yo la puerta el día de ayer miren aquí está otra y esta está bellísima 20 dólares por ella pero gracias al eterno que nos da trabajo esta sale en 13 y otra ahí bueno vámonos de que hay mochilas hay mochilas así que si quieren hay para todas vamos a darle una revisadita al departamento de los hombres empezamos aquí con chores de la marca Puma tamaño 36 y salen a 25 dólares 20 dólares por estos son largos 13 dólares por rugby en tamaño 36 estos de mezclilla en 13 dólares y la marca es esa misma marca por el mismo precio marca búfalo en 17 dólares y 17 dólares por estos y la marca es esa parece que tienen muchos de esa marca que les enseñé miren estos marca raw y son 17 dólares ando en las camisas de hombre porque chores no había así mucho que digamos miren empezamos con esta 10 15 dólares en tamaño grande y color rojo con su rosota al frente de esta tienen dos otra 10 15 dólares también y parece que de esta también tienen dos un suétercito que dice héroes motor los ángeles en 10 dólares de la marca Tommy Hilfiger 25 dólares por esta y es así y esta es polo y luego la tienen en azul marino por el mismo precio Calvin de manga larga dice que esta es lenfe y estira esta sale al bajo precio de 20 dólares es negra negra ok 15 por esta 10 en color azul bajito parece que de todas las guías trajeron dos de cada una de la marca Tommy Hilfiger color blanco esta que sale al bajo precio de 17 dólares American Rag esta se me hizo bonita aunque creo que no es marca reconocida 6 dólares por ella toda blanca y miren aquí tienen 15 dólares por esta Nike en negro náutica de 13 dólares 10 en color café 15 por esta y luego tienen 10 en negro también por 15 dólares otra náutica pero toda blanca en 13 y creo que esta repetición de las que ya miramos y saben que están sacando más ropa ahorita a ver quiero ver esas guías miren esto es lo que están sacando ahorita son en 2X y 3X por eso en blanco y luego las tienen así en rojo están bonitas ¿verdad? pero son puros tamaños grandes llegamos a la sección de joyitas y empezamos con Nicole Miller aretitos estos son así y están súper baratos nada más que eso no les encuentro el precio 7 dólares por ellos Dane Craft es la marca y estos oh tienen hasta lucecita estos salen a 13 dólares miren de Disney que son así 8 dólares por ellos disculpen se va a escuchar esa alarma hasta que vaya alguien por ella 8 dólares por esta también de Disney y aquí tienen de la marca Yes que vienen así con aretitos y sus collares estos usualmente son como de 10 dólares lo tienen así creo que todo esto es lo mismo y también repetición aquí los aretitos son así por 10 dólares miren aquí tienen las cajitas un set de aretitos y la cadenita igual estas son de 10 dólares creo que esta es así esta es un poquito diferente aretitos de la misma marca en 10 dólares pulserita 10 dólares por esta igual más aretitos que son similares a aquellos y este es un collar pero no tiene los aretes que le van 10 dólares aretes de la marca XO vienen todos estos por el bajo precio de 7 dólares y creo que estos son un poquito diferentes miren los llaveritos que tienen aquí 6 dólares por este me imagino que todos van a ser del mismo precio luego tienen este 5 dólares y uno de un unicornio que es de 6 dólares y ahí tienen la zorrita otra vez lo tienen en negro también y luego otro llaverito de la marca XO en 6 brazaletes puro XO aquí en esta sección miren headband para el cabello y estas son de 5 dólares los zapatos de mujer no veo que haya mucha diferencia de lo que miramos la vez pasada uno que otro pero casi nada GBG y esto salen a 16 dólares ahí tienen Juicy Couture en un color gris las tienen en diferentes tamaños miren que bonitas son así y estas salen al bajo precio de 15 dólares otras Juicy en 16 mucha chancla rebajada ya de la marca Reebok en 10.39 parece que esas son de hombre y luego las bebés así en 15 dólares de pata de gallo estas también están muy bonitas marca Tommy rebajadas de 9 a 7.19 otras rebajadas a 6.79 si hubo rebajas en todo lo que es chanclas será que ya están aventando lo del verano para afuera para traerlo de invierno parece que sí ok mis amigas y amigos miramos un poquito de zapatitos de niño y creo que vamos para afuera de la tienda ya miren estos tienen cuernos son bands en 25 dólares y son tamaño 13 que es como un rinoceronte verdad qué bonitos están bien diferentes 27 por estos en tamaño 13 y son sketchers ay qué bellos DKNY en mismo tamaño 18 dólares por estos me gustaron esos coloridos las botitas también en 28 dólares estas son Steve Madden miren qué bellas y estos con muchos colores también 13 dólares la marca es algo sports cuánta cosa hermosa mis amigas es imposible venir y no salir con algo en el carrito 20 dólares por los fila pero vean esos colores marca fila en 20 dólares aquí tienen otros que son shack en 25 los pomitas en negro por 30 que son así están bien hermosos también estos son para deporte 17 dólares por ellos tamaño 12 y son así y estos creo que son unos tummy en rosa en tamaño 13 por 28 dólares fumitas pequeñitos en color azul 33 por ellos y estos son tamaño 11 y aquí andamos ya en la sección de zapatos grandes de niño y niña miren también rebajas aquí estos eran de 40 y los tienen ya por 22 dólares en tamaño 4 creo que los habíamos mirado a precio completo anterior los filas también 27 original los tienen por 19 tamaño 4 igual estos son de mario o de qué de mickey 19 dólares por ellos en color rosa estos pero creo que son de 15 dólares no creo que sea en marca reconocida miren las chanclitas de mini meky en 13 dólares son así tamaño 4 también qué bonitas ¿verdad? marca bebé en el mismo tamaño pero no tienen el precio ok mis amigas y amigos nos vamos que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima ya me había despedido pero ya regresé al entrar a la línea me di cuenta que tenían muchos zapatos de la marca náutica 7 dólares por estos dije ¿por qué no se los enseñé? disculpen la carreta esa 7 dólares en color navy blue miren estos por el mismo precio 6 dólares estos son para bebecito bebecito ok son chiquititos y luego pantuflitas de la marca de mario 6 por estas les digo que aquí ay no se puede quedar unas horas mirando cosas mis amigas tienen un poquito de todo calcetincitos moñitos libros para los bebés gorras para papá a ver si encontramos alguna bonita adidas que es esta no creo que sea marca reconocida sale a 6 dólares y no no es marca reconocida más adidas 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 ¡Suscríbete!